De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco salaste mis heridas De a poco me mostraste tú el camino Gracias Señor por este sol maravilloso Tu dirás que sol, gracias por esta lluvia maravillosa Gracias Señor, todo lo necesitamos Todo es gracia, todo es don Y el Señor sabe en qué momento lo pone, en qué momento lo saca Él va viendo y sabe mejor que nosotros Que de repente no lo entendemos Pero tenemos que decirle Gracias Señor, no entiendo nada Pero si tú lo permites Es porque vas a sacar grandes cosas Y si está todo tan malo No es culpa tuya, no es que Él provoque No es que Él mande Sino que somos nosotros Los que con nuestras acciones Con nuestra manera de ser Nuestra manera de actuar Ahí es que vamos llegando a las consecuencias Después le echamos la culpa a Dios Él no permite porque somos libres Y nos ayuda para que hagamos las cosas como corresponden Con este A estas inspiraciones del Espíritu Santo Y mira lo que nos dice hoy día En una oración Oración Y aquí digamosle Espíritu Santo Quiero sacar afuera Con tal sinceridad Esos reclamos y protestas Que no me atrevo a expresar Pero que siempre me rodean En mi interior revuelto Apaga mis enojos Aplaca mis quejas más escondidas Cerela Todo este mundo inquieto que llevo dentro Cura todo rencor Todo mal recuerdo Todo hace disolución Nada de todo eso vale la pena Son interferencias en el camino de la felicidad Por eso ven Espíritu Santo Tú que puedes liberarme Amén Ven Espíritu Santo Tú me puedes liberar Él es el único que nos puede sacar Como dice ahí De los rencores De los malos recuerdos De las desilusiones ¿Y qué me dice el mundo? No Mira yo conozco el último vidente que llegó Total Vámonos Una juerquita por aquí Se te olvidan todos los problemas Un trajito Una droga Y nosotros vamos allá Vamos allá Y que se nos solucionaron los problemas No Y más encima Tengo otros que me acarrean de ese estado En el cual quedé Mientras tanto que el Espíritu Santo está ahí El Señor te está llamando Todos los días Acude a mí Yo quiero ayudarte Yo quiero ir Así que Vamos No tengamos miedo Digámosle Seamos humildes Para eso tenemos que ser humildes Y reconocer que estoy mal Reconocer que estos pensamientos me dan vuelta Me dan vuelta Y no me llevan para el mejor camino Y resulta de que el mundo me dice por allá Y yo voy por allá Me dejo llevar por la masa Así que tú no Tú para Como dice el Señor Hay que remar contra la corriente Pero vas a llegar Te vas a demorar un poco más Pero vas a llegar A la felicidad eterna Y si te dejas llevar por la corriente Muchas veces nos vamos a la perdición O es tanto, tanto Que nos va a costar más devolvernos Pero aquí está la palabra del Señor Que me ayuda Me ayuda a seguir ese camino Me ayuda A ir contra la corriente con fuerza Porque vamos con el Señor No vamos solos Así que Veamos Hoy día el Señor Nos va diciendo Que vamos Vamos con Él Y ayer veíamos lo que veíamos Y teníamos con el amor del Señor Que era el amor de la sabiduría Y hoy día Mira lo que nos va diciendo Corona de sabiduría Es el amor del Señor En ella florecen paz y bienestar Raíz de la sabiduría Es el amor al Señor Y sus ramas son larga vida Palabra de Dios Palabra del Señor Palabra de vida La corona de la sabiduría Es el amor del Señor Y mira En ella florece la paz Y el bienestar Si tú amas Pero con el amor verdadero No se ha morido del mundo Vas a vivir en paz ¿Por qué? Porque tú vas llevando Armonía donde están Tú no quieres los chines Tú no quieres los pelambres Tú no quieres la división Tú no quieres donde haya violencia Entonces ¿Cómo vas a vivir? ¿Y cómo van a vivir los que están alrededor de ellos? En paz y en armonía Y termina Y la raíz O sea la raíz ahí El árbol para que crezca Tiene que dar raíces Y según como están las raíces Es el árbol grande Frondoso Y si tu raíz es el amor del Señor Tu raíz es la sabiduría del Señor Tus ramas van a ser largas Grandes Y mucha gente va a llegar ahí A cobijarse Así que dile Señor ayúdame Para que tu amor me llene Para que yo pueda llenar a los demás Era una tortuga que quería predicar Y cada mañana se ponía a pensar ¿Qué es lo que yo puedo hacer para ser más veloz? Y miraba su enorme caparazón Esto no me sirve para yo ser más veloz Y mirando al cielo A Jesús se dirigió Mira todo el peso que yo cargo sobre mí Y del cielo una voz le contestó Dame, dame tu caparazón Dame, dame tu caparazón Dame, dame tu caparazón Y yo haré de ti un atleta del amor Le entrego sus miedos, su tristeza, su dolor Todos sus fracasos y sus faltas de perdón Llévate Jesús todo lo que me pesa a mí Porque siendo libre al fin seré feliz Y aquella tortuga de un gran peso se libró Corría tan fuerte como nunca imaginó Y de aquel milagro predicaba sin cesar Jesús me libró de un gran caparazón Dame, dame tu caparazón Dame, dame tu caparazón Dame, dame tu caparazón Y yo haré de ti un atleta del amor Dame, dame tu caparazón Dame, dame tu caparazón Dame, dame tu caparazón Y yo haré de ti un atleta del amor Dame, dame tu caparazón 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 Gracias.